Hoy te voy a enseñar a hacer esta libreta cosida a mano y con algunos cosiditos a máquina en la portada. Muy sencilla y que además queda bien bonita. Y os voy a enseñar también otras que he hecho. Así que, ¡vamos! Pues ya veréis que estas libretas os van a resultar muy sencillitas y las vais a hacer muchísimo. Os voy a enseñar dos que ya tengo hechas. ¿De acuerdo? Mirad. Esta que la hice en el taller de Paki Barroso, que ahí te dejo su canal. Y lleva este cosido. Esto está hecho con hilo encerado. ¿De acuerdo? Pero yo no tengo hilo encerado, con lo cual yo lo he hecho con hilo normal y ahora os lo voy a enseñar. Y bueno, esta es la colección paniculata de Laura Inguth, que a mí me gusta muchísimo. La utilicé para la portada, ya veis, y aquí le cosí pues como esta tarjetita. ¿De acuerdo? Y mirad. Por dentro yo le puse como esta portada, que además sirve también para que veáis los productos de Globlank. Que hice un haul el otro día, que ahí te dejo el enlace, y he utilizado estas cositas. ¿Vale? Así las veis. Mirad. Este es este troquel. Así veis donde lo he utilizado. Ese troquel queda muy bonito. ¿Veis? Además troquela muy bien, ¿eh? Luego estos son de los sellos que os enseñé de madera. Fijaros que bonitos, ¿eh? Os voy a dejar también los enlaces de estas cositas. Porque son como detallitos y la verdad que resultan muy bonitos. Y luego utilicé también estos sellos de madera para hacer esta parte de aquí dentro. Que es como del barium. Y es este de aquí. Que tiene... Que es como una pequeña... ¿Veis? Ahí. Como una cúpula así alargadita. Y dentro le he puesto este otro. ¿Vale? Son... La verdad que a mí me han gustado mucho estos sellos y por eso os los estoy enseñando. Porque así veis la aplicación, pues donde lo podemos poner. Entonces yo aquí le he hecho esto y el objetivo, bueno, pues que esta libreta se utilice para lo que queráis. En este caso, a esta, en el interior le he puesto papel de 160 gramos. ¿Vale? Esta es cartulina. ¿De acuerdo? Porque así a mí, por ejemplo, me vino muy bien para dibujar. Para dibujar, si quiero utilizar un poquito de acuarela incluso, pues con este papel te lo admite. ¿De acuerdo? Mirad, y luego he hecho también este otro. Este otro lo he hecho con cosidos. Aquí veis que esto lo he hecho con cuerda. Y bueno, lo que he cogido es una cartulina, así como en tonos azules, luego un restito de tela que tenía. Y también lo he hecho entero cosido. Le he puesto aquí la tarjeta, esto con herbarium. Igualmente, mirad que esto es otro de los troqueles que el otro día os enseñé. Que es este. También de Globe Land. ¿Veis? Lo he puesto ahí porque me resultaba bonita, sin tonos azules. Y también veis que troquela bastante bien. Porque los troqueles con tantos agujeritos, si no troquelan bien, está regulero. Y bueno, y muy bien, también son cartulinas. Porque estas dos las quiero para que puedan dibujar y demás. ¿Vale? Así que veis que, y además con los cosiditos, que la de hoy también la vamos a hacer con cosidos. Que a mí ya sabéis que me gusta mucho el cosido. Esto es lo que pasa que la hicimos en el mismo taller y yo no tenía la máquina. ¿De acuerdo? O sea, que ya veis dos libretas tipo como las podéis hacer. Y ahora os voy a enseñar a hacer una desde cero. ¿Vale? Pero para que tengáis una pequeña idea. A ver. Mirad. Pues os voy a enseñar la idea. La idea es esta. Tenemos esta cartulina que nos va a hacer de portada. Que hay que doblarla por la mitad. Además por este lado tiene lunarcitos, así que es bonita. Y tengo estos dos restos de telas. ¿Veis? Que me vienen muy bien para ponerlas aquí en la portadita. Una por delante y otra por detrás. Y luego también pues he cogido estos dos recortables. Que los he recortado yo también de Laura Ingut. De My Soul. De la colección My Soul. Y se me ha ocurrido que lo voy a coser aquí en la portada. ¿Vale? Que ahora os voy a enseñar. A ver cómo queda. Yo voy a coger un hilo beige y lo voy a coser aquí. Pero lo voy a coser antes de pegarlo a la cartulina. ¿Vale? Para que no se vean los cosidos por detrás de la cartulina. ¿De acuerdo? Y los papeles. En este caso sí voy a utilizar folios. ¿Vale? Y mirad. Ya en la primera sí que le he puesto este sello. También de las compras del otro día. Os lo voy a enseñar. Mirad. Este sello es de estos. De estos que me pedí. ¿Os acordáis que me pedí estos sellos? Bueno, pues concretamente es este. ¿Veis? Pero como era tan grande y era en un folio. Pues lo he hecho antes de coserlo. Pero estos sellos dan mucho juego. Y luego, bueno. Luego le pegaré. Pues mirad. Este con este troquel. Este también es otro troquel que me pedí. ¿Veis? Y mi objetivo es como lo vamos a hacer en tonos verdes. Pues este se lo voy a pegar aquí. Para que, bueno. Tenga como una contraportada bonita. ¿De acuerdo? Pero vamos. Lo podéis dejar en blanco. Porque al fin y al cabo estas libretas las puedes utilizar para apuntar cualquier cosita. Llevarlas en el bolso. A mí me gusta siempre llevar en el bolso libretitas. Para apuntar todas las ideas que se me vayan ocurriendo. Entonces esto va a ser el interior. Yo en este caso he puesto 10 folios. ¿Vale? Porque la otra eran 7 cartulinas. Digo, le voy a poner a este 10. Y ahora os voy a enseñar cómo lo vamos a coser. Así que vamos a poner a funcionar la máquina. Que ya sabéis que yo desde que tengo la máquina le intento dar mucho uso. Y lo vamos a coser. Vamos a ello. Bueno, pues mirad. Ya tenemos aquí cosidito esto. Con la máquina, con hilo, ya veis. Con hilo en beige. Y ahora, pues vamos a coser las dos partes a la cartulina. ¿Vale? Pues ya lo tenemos cosido todo, ¿vale? ¿Veis? Ha quedado así monilla la portada. Que además, como veis, por aquí casi que ni se ve la puntada. ¿Veis? Entonces, lo que vamos a hacer es doblar la portada de nuestra libreta. La voy a señalar la voy a señalar para que me quede justo, justo en la mitad. La tengo señalada, si no la señalo por aquí. Ahí, por aquí mismo. Ya la tenía señalada. Por lo menos porque así le damos una guía por donde doblarse. Los forno ya los he doblado, porque así no lo tengo que hacer en el vídeo. Muy bien. Y ya con esto, tendríamos nuestra portadita doblada por la mitad perfecta, ¿vale? Ahí. Muy bien. La hemos hecho un pelín más grande que los folios. ¿Vale? Para que los encuadren perfectamente. Porque si los ponemos del mismo tamaño de los folios, me pasa esto. ¿Veis? Que se ve aquí un poquito. Y por aquí, bueno, por aquí no, pero por ahí se ve un poquito. Entonces, poniéndola un pelín más grande. Ahora, cuando se cosa que se quedan todos los folios a la vez, pues ya lo tenemos solucionado. ¿De acuerdo? Vale. Ahora os voy a enseñar cómo se hace este cosido. Lo primero voy a coger un hilo que más o menos... Voy a coger los hilos de punto de cruz. Voy a coger, porque como yo no tengo hilos encerados, uno que más o menos vaya bonito con estos colores. Pues no sabe qué pensáis. Este puede quedar bonito. Este también. A ver, este es muy amarillento. Digo porque como le he puesto en veilo... A ver... No. Este no me gusta. A ver... Este puede quedar bonito. Porque yo el otro lo hice con cuerda, pero esto me costó mucho trabajo hacerlo. ¿Veis? La cuerda es muy bonita, pero esto cuesta mucho trabajo coserlo porque es muy gordo. Yo creo que le vamos a poner o este o este. Venga, le vamos a poner el verde. Vale. Guardamos aquí. Esto lo tengo yo por números, todos. Estos son hilos de MC. Lo que pasa que fijaros, algunos están amarillitos porque yo los pongo a mano. Y del pegamento se van poniendo amarillitos. Bueno, muy bien. Venga, pues vamos a coger esto que es hilo mouliné de algodón de seis hebras, que es el que se utiliza para punto de cruz. Y ahora tenemos que coger dos veces y media el largo de nuestra libretita, ¿vale? Uno, dos y media. Ya tenemos dos veces y media el largo. Este cosido es que es muy sencillito, ¿eh? Voy a coger las agujas y mirad, vamos a hacer los agujeros con el punzón. Vamos a hacer los agujeros. Yo cojo un corcho para poderme apoyar y el punzón, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es, sujetando para que esté en el centro, podemos poner aquí por ejemplo una pinza, sujetando para que esté en el centro. Dejame un segundito. Ahí. Ahí. Vale. Me coge la pinza aquí. Mejor. Perfecto. Así sí. Ahí mejor. Vale. Vamos a dejar abajo el corcho y ahora le vamos a hacer agujeros desde... Yo lo hago desde el centro y a tres centímetros por lado, ¿vale? Así que cogemos nuestra regla. Y como estos son... A ver. 22 centímetros. Ahí. Estos son 22 centímetros. Señalamos el centro. Ya tenemos el primero. Y ahora cada tres centímetros os vamos a hacer un agujerito. Tres centímetros. Tres centímetros. ¿Vale? ¿Vale? Ahora esto que esté bien centrado y ahora hacemos los agujeros. Ahí. Que queden abiertitos para que podamos meter el hilo bien. Y que estén muy quietas las hojitas porque si no se mueve. Creo que no hay corcho abajo. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos nuestros agujeros. Muy bien. Han quedado los agujeros perfectísimos. Y ahora vamos a tomar la aguja. Esto se puede hacer con una aguja capotera. Que es como lo hicimos en el taller. Pero yo no tengo. Yo tengo agujas normales. Las capoteras son las que tienen forma de... Así como semicírculo. Pero yo no... Es como forma curva. Yo no tengo. Con lo cual la voy a hacer con esta. ¿Vale? A ver. En el extremo le hacemos un nudo normal y corriente. Va a tener nudo por ambas partes. ¿De acuerdo? Por el interior siempre. Y se va a hacer un nudo aquí y un nudo ahí. ¿De acuerdo? Venga. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Pasamos la primera vez. Con nuestro hilo. Ahí. Pasamos una vez. Yo creo que aquí le vamos a tener que hacer un nudo mayor. Porque este nudo yo creo que se queda pequeñito. Casi se mete para... Para adentro. Así que vamos a hacer un nudo mayor. Ahí. Más grandecito que no entre. Ahí. Vale. Y ahora. Tenemos que entrar... Por el otro agujerito. ¿Vale? Entramos por el otro. Y esto lo volvemos a repetir solamente en el primer agujero. ¿Vale? Porque tenemos que conseguir que se pueda sostener. Volvemos a pasar por aquí. Ahí. Pasamos otra vez por el mismo sitio. Y volvemos a pasar otra vez por aquí. Ahí. Y pues el color al final va a quedar bonito. Muy bien. Pasamos y pasamos. ¿De acuerdo? Tenemos doble pasada. Este como es una... Un hilo mouliné. No se ve que son dos veces. Pero aquí por ejemplo. Mira que claro lo tenéis. ¿Veis? Que va doble. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al siguiente agujerito. ¿Vale? Ahí. Y aquí es donde ahora hacemos lo siguiente. En vez de seguir para adelante. Que lo podríamos hacer y sería uno sí, uno no. Pasamos por aquí. Y se queda enganchadito. ¿Veis? Y volvemos a entrar por el mismo punto. Si abrís bien los agujeros. No os va a costar ningún trabajo. Ahí. Muy bien. ¿Veis? Que ya va doble. Ahora vamos al siguiente agujero. Por dentro. Salgo por aquí. Y vuelvo a entrar otra vez por aquí. Enganchándolo en el otro. ¿De acuerdo? Eso es. Para que me quede así. Y ahora vuelvo a entrar ya por el último. El último. Salgo por aquí. Engancho de nuevo. Y vuelvo a entrar. Aquí. Además, ¿veis qué bonito se ve por dentro? ¿Veis? Y ahora aquí le hacemos un nudo. Porque aquí ya hemos terminado. Ya el cosido ha terminado. ¿Veis qué fácil? Además, estos son libretas a cinco. ¿Vale? Que están hechas con folios. Pero fijaros qué fácil. ¿Veis cómo hago el nudo? Tirando directamente para acá. Y si queréis le hacéis un nudo doble. Pero esto lo podéis hacer con libretitas más pequeñitas. ¿Por qué os lo digo? Porque esto, por ejemplo, para hacer regalos. A mí me parece un regalo muy bonito. Sobre todo porque está hecho a mano. Y las cositas hechas a mano. Ahí. Lo de 2,5 si os dais cuenta es para ir con seguridad. Porque nos ha sobrado hilo. Perfecto. Y ya tenemos nuestro cosido. Hemos utilizado el sello que os dije antes. Y vamos a pegarle aquí esto para que quede aún más lindo. Esto lo vamos a pegar con este pegamento en bolígrafo. Que a mí me encanta porque pega muy bien. Ahí. El pegamento es muy transparente. No deja pegotes. Ahí. Así. Lo pegáis ahí un poquito. Para que adhiera. Si veis alguna parte que no esté aderida. Le echáis un poquito a la hoja de abajo y listo. Ahí. Muy bien. ¿Ves qué bonito? Me queda bien lindo, ¿verdad? Incluso si queréis, mirad. Podemos ponerle. Si acaso. Bueno, mirad. Vamos a ponerle aquí con este sello. Y ya veréis qué bonita va a quedar nuestra portada. A ver. Vamos a coger la botellita. Y este, por ejemplo. Lo vamos a poner aquí. Ya veréis. Qué bonito va a quedar. Para ponerle algo aquí, ¿no? Que quede ahí como... Con un poquito de más gracia. ¿Habéis visto que Pati son a hacer estas libretitas? Nuestra botellita. Que aunque el papel es oscurito, pero algo se ve. Y a ver la florecita. Ahí. Vean. La florecilla con la botella. Le hemos puesto. Que son estas dos. Quedan bastante bonitos, ¿verdad? Estos sellos. Que aunque el papel eso sea un poquito oscuro, pero queda bien lindo. Esto queda bonito. Y bueno, que realmente son libretas para apuntar, pero poniéndole esto así que parece que queda de otra manera, ¿no? Así que nada, familia. Pues ya os he enseñado cómo hacer estas libretas tan chulis. Tan facilonas. Y que además han quedado bien bonitas. Y además sujetas, ¿eh? Fijaros que quedan muy curiosas. Se abren perfectamente. Se abren por la mitad divinamente. Y a mí me ha parecido un acierto. Y bueno, ya aquí imaginación al poder. Le podéis poner todos los stickers. Todos los adornos que os gusten. Pero bueno, es una manera sencillita. Sobre todo también le hemos dado uso a la máquina con los cosiditos y las telas. Y espero que os haya gustado. Así que sin más me despido. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.